Tras conmemorar el 653 aniversario de la Revolución de Abril y el 48 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores, fue realizado un seminario este jueves en la Casa Club de la ADP aquí en San Francisco de Macorís. Sobre el acontecer histórico, que como todos saben, se conmemora el 53 aniversario de la gesta de abril, esa batalla, esa guerra, esa invasión estadounidense que quiso mancillar nuestro patrio lar. Y nosotros, creando la conciencia, despertando el acervo cultural, enriqueciendo la cultura y comprometidos con que los dominicanos, en este caso el sector magisterial, tenga la suficiente cantidad de información fideligna y puntuales, hemos traído nada más y nada menos que a testigos oculares y catedráticos para que nos ayuden a conformar esa conciencia ciudadana preclara que ha vivido en el pueblo dominicano y particularmente en San Francisco de Macorís. Contamos aquí hoy con la presencia de Virtudes Árvarez, conocida luchadora de los 12 años y anteriores y posterior a esta época, el caso de Narciso Isaconde, un hombre que aún nacido bajo la era de la dictadura trujillista, por allá por el 1942. Desde la universidad y desde todas las trincheras, ha luchado día a día, palmo a palmo, con el pueblo dominicano. Y nosotros tenemos la oportunidad de que ellos nos cuenten sus vivencias, sus experiencias. Y el caso de Fernando Peña, un catedrático, un amigo, una persona que desde todas las trincheras también ha luchado por la dominicanidad. YNTN, su noticiero regional, Robinson Palanque.